Esta vez parece que no sale nada, quiero agradecerle, quiero agradecerle a la gente local que siempre nos traigo y bueno, siempre la gente arrancaba, ha sido muy fiel No sé, me preguntaron delante, tú has seguido tu carrera después del 2005 y yo soy el último del superdíaz ¿En qué onda, compadre? ¿En qué onda vives? Si seguimos haciendo cosas, siempre estamos haciendo cosas, nunca hemos parado de tocar Hemos tenido como hiatos de, qué sé yo, seis meses, una cosa así Cosas familiares, personales, pero siempre hemos seguido tocando Y siempre hemos seguido haciendo música, este tema que acaban de escuchar es totalmente nuevo, inédito No está en ningún disco, ni siquiera en el nuevo Y ahora vamos a ser uno del disco anterior Ya, esto es con ustedes, New Chaos ¡No puedes seguirme! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Muauelas, maestro! ¡No voten bien! ¡No voten bien! ¡No, no! ¡No voten bien! ¡No voten bien! ¡No voten bien! ¡No voten bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!